¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, aún no se ha podido determinar si es que efectivamente se está en presencia o no de una legítima defensa. No es algo que ni se ha confirmado ni tampoco se ha descartado. Lo cierto es que durante esta mañana se llevó a cabo el control de detención y posterior formalización de este vecino de 67 años, que recordemos fue detenido luego de disparar contra un grupo de sujetos, dando muerte a uno de estos individuos, un menor de 15 años. Todo esto, recordemos, ocurre durante la madrugada del día jueves, a eso de las 13 de la madrugada, cuando algunos gritos alertan precisamente a este vecino de la Comuna de la Reina, gritos por parte de sus vecinos que estaban siendo víctimas de uno en robo por parte de este grupo de delincuentes. Recuerdo a lo señalado en este caso por el Ministerio Público, la persona, el imputado en este caso, el vecino, habría percutado al menos dos disparos en primera instancia hacia el aire y posteriormente ve a un segundo grupo salir de esta vivienda a 12 delincuentes. Allí, de acuerdo al relato que entrega el propio imputado, uno de estos individuos lo habría apuntado con un arma, por lo que él hace uso de este armamento que estaba en su domicilio, pero que no estaba inscrito a su nombre. Dispara al menos en dos ocasiones y uno de estos proyectiles finalmente da a este menor de edad, quien fallece, recordemos, en un centro asistencial. Durante esta jornada entonces se realiza la formalización por el delito de homicidio simple y también por la tenencia ilegal de armas. De acuerdo a lo señalado también por el Ministerio Público, este revólver estaba inscrito a nombre de un familiar, a nombre de su madre específicamente, pero estaba registrado en otro domicilio, por lo que tampoco entonces estaba con la documentación necesaria para tenerlo en su poder, ni menos para poder utilizarlo. Se decretó finalmente el arresto domiciliario total, él deberá cumplir esta medida cautelar, puesto que entonces se llegó a una especie de acuerdo en tanto el Ministerio Público como la propia defensa, en donde se deberá cumplir entonces esta medida cautelar. Se ha determinado también un plazo de 90 días para la investigación. Tuvimos la oportunidad, Rodrigo, de obtener algunas declaraciones escuetas, eso sí, por parte de la defensa, quienes decidieron no entregar mayores declaraciones. Hay que señalar que este vecino de 67 años abandonó esta sala de audiencia sin emitir tampoco ningún tipo de declaración, pero pudimos obtener algún tipo de reacción por parte de las abogadas y defensoras que representaron entonces a este vecino de la Comunidad de la Reina y te invito a que escuchemos parte de aquellas declaraciones. Esto es una decisión de la familia, por ahora no vamos a dar declaraciones y si estimamos que en algún momento tenemos que conversar con usted, así lo haremos. ¿Quién vuelve? Sí, de acuerdo también a lo señalado en este caso, Sí, de acuerdo entonces a lo señalado por la Fiscalía, se ha determinado entonces un plazo de investigación de 90 días. Aquí se pudo haber discutido en este caso la legítima defensa, pero claro, al haber dos delitos presentes, en este caso el homicidio simple y sobre todo el tema de la tenencia ilegal de armas de fuego, entonces en definitiva se llega a este acuerdo de que deba cumplir esta medida cautelar de arresto domiciliario total. No se ha descartado por parte del Ministerio Público que se esté efectivamente en presencia de una legítima defensa, que es lo que argumenta finalmente las abogadas de este vecino de la Comuna de la Reina. No es algo que se pueda descartar a futuro, por ejemplo, no continuar con esta indagatoria, pero por supuesto todo eso va a ser materia de investigación. Hay que esperar entonces los diversos peritajes que se han realizado por parte de la policía, en este caso la evidencia balística que se pueda recoger o que se pudo recoger en este sector y por supuesto también las cámaras de seguridad que permitirían entonces determinar cómo ocurre finalmente este hecho donde fallece un menor de 15 años. Escuchemos declaraciones por parte del Ministerio Público, en este caso de la fiscal que llevó a cabo y que llevó adelante entonces esta audiencia de formalización. El imputado el día de hoy fue formalizado para el delito de homicidio simple y además tenencia de arma de fuego. Con las pericias que faltan por realizar es que se va a lograr determinar si efectivamente y eventualmente, digamos, en contra del imputado se puede lograr configurar un eximente incompleta, por ejemplo, o perdón, un eximente de responsabilidad, una legítima defensa o una legítima defensa incompleta. Pero eso es parte de la investigación, no en esta oportunidad no podemos determinarlo desde ya. ¿Pero cabe la posibilidad posterior? Eventualmente podría ser. Bueno, un robo entonces que tiene dos aristas. Por un lado, claro, lo que ocurre con este vecino o lo que ocurrirá a futuro entonces con este vecino en la Comuna de la Reina y por supuesto también el trabajo que continúa realizando la policía para dar con el paradero del resto de los delincuentes entonces que finalmente participó de este violento robo ocurrido durante la madrugada del día jueves, Rodrigo. Bueno, yo tengo, yo no soy abogado, no soy fiscal, pero yo tengo cierto grado de conflicto con estos temas. Cierto grado de conflicto porque ¿qué hago como vecino o como amigo? Si hay alguien que te viene a asaltar y que viene con pistolas y dispara a tu casa o a tu vecino no voy a hacer nada porque más allá de la discusión de que el arma está inscrita o no inscrita eso es otro tema. Sáquense ese tema de la cabeza porque sé que las armas tienen que estar inscritas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿ahora uno no se puede defender? pregunto, ah. Pues si entran, van a tu casa y tú tienes un arma y te están apuntando o están arrancando porque entraron a tu casa o a la casa del vecino. ¿tú no te puedes defender? La lógica es que no. La lógica es que el Estado te dé seguridad. Ok. Como eso no pasa y como usted sabe que no pasa en muchas zonas ¿qué hago? No me defiendo. Si me empiezan a agredir y me empiezan a pegar, a pegar, a pegar ¿no me defiendo? Porque al final si yo me defiendo ¿yo voy a ser el perjudicado? Y el delincuente no. Porque termina con esto ¿ustedes escucharon las declaraciones leguleyas de la gente especializada? La gente que sabe. Yo solo le hablo de mi sentido común. No le estoy hablando como especialista de esto porque no soy y no me interesa hacerlo porque para eso hay esas autoridades. Y ustedes llegan y le empiezan a pegar a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. Péguenme nomás yo no me voy a defender. Porque si me defiendo puedo ir preso y yo si van a robarme a mi casa con cuchillos con pistola como pasó y yo disparo voy preso yo y el delincuente no. No les hace pensar a mí sí me hace pensar y me hace pensar mucho mucho este tema. Me gustaría saber qué opinan ustedes de esto. ¿Ok? Bien, Fabi, querido, abrazo grande. Muchísimas gracias.